Transformar su talento en un ministerio hizo toda la diferencia en la vida del dentista Rodolfo Segagua de 45 años, ciudadano de San Paulo. El profesional adentista podría haber continuado atendiendo su consultorio como ya era hace años. Y aún considerando que hacía su parte como cristiano, Rodolfo atendía a personas carentes en un consultorio móvil desde 2008 pero decidió hacer más. Recientemente me he intensificado. He ido más frecuentemente a las ferias de salud y algunos proyectos de la iglesia. Y eso ha sido algo que ha servido para mi crecimiento espiritual y personal. Aparte de estar constantemente en las ferias de salud, él aún participa de un pequeño grupo y es anciano en la iglesia de Belén en San Paulo. El dentista fue motivado a envolverse con mayor profundidad en el cumplimiento de la misión. Comprendió que los dones que tenía no eran de él y sí dádivas de Dios para uso de una forma más amplia. Y eso no fue apenas una bendición a los que son alcanzados con su trabajo. Y sí para el propio dentista. Su vida espiritual cambió totalmente. Este trabajo me ha ayudado mucho personalmente y espiritualmente también. Es muy bueno este trabajo donde podemos ayudar a las personas. Nos sentimos bien cuando donamos nuestro tiempo, nuestro talento para poder ayudar a esas personas. Gente que no tiene ningún recurso, que tienen muchas carencias y que jamás podrán ir a un consultorio para poder pagar este trabajo. Por lo menos dos aspectos importantes son destacados en la historia del profesional de área odontológica. La primera es que es posible crear proyectos voluntarios y exitosos con departamentos como Salud y Acción Solidaria Adventista, ASA. El segundo aspecto bien importante también es que lo que Rodolfo hizo está al alcance de cualquier persona. Con ayuda divina y la disposición humana no hay límites para el trabajo para la salvación de los otros.